El rol de las universidades en la gestión del patrimonio local en los territorios fuera de la capital fue el tema que convocó a docentes e investigadores de cuatro universidades para compartir sus respectivas acciones desde la academia invitados por el Museo Histórico Nacional. Maximiliano Soto de la Universidad de Valparaíso, Javier Ramírez de la Universidad de Concepción, Rodrigo Ruz de la Universidad de Tarapacá y Daniel Matos junto a Pilar Fernández ambos de la Universidad de Magallanes dialogaron por poco más de dos horas exponiendo cada uno sus experiencias. En un sentido de que desde el Museo Histórico haciéndonos cargo de varios temas que cruzan la gestión del museo y también por cierto la exhibición permanente del museo, uno de los temas tiene que ver muchas veces en contar la historia o pensar la historia desde el centro, desde Santiago. Y ahí la idea es cómo generamos vínculos y alianzas desde los espacios locales. Cooperación e investigación patrimonial desde la Universidad Regional fueron destacados por los docentes de la UMAG. Nuestro caso se traduce fundamentalmente con una cooperación más o menos permanente con las actividades que realiza el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio en la medida que ellos pilotan dos políticas de particular relevancia para nuestro departamento. En primer lugar la política de formato a la arquitectura y en segundo lugar la política cultural regional. Y que son políticas que justamente encuentran o tienen que encontrar, deberían encontrar en las universidades un pilar importante de apoyo. A través de un equipo de investigadores, ¿cierto? Orientados a estudiar, discutir, debatir, repensar aspectos sobre el patrimonio, particularmente de transformación y desarrollo del patrimonio arquitectónico y urbano del territorio austral, ha contribuido a la generación de conocimientos inéditos tal vez en la materia, no solo con el objetivo de investigarlo y de comprenderlo, sino también de poder visibilizarlo, de difundirlo, de aportar en la construcción de nuevas audiencias que tengan mayor sentido de identidad, tal vez mayor sentido de pertenencia. Gracias. Gracias.